Hola a todos mis estimados fans del Motorsports, es un placer tenerlos de vuelta aquí con un nuevo análisis acerca de este lunes de NASCAR Un lunes de NASCAR que como siempre la lluvia es inesperada, se trató de limpiar la pista pero en el momento, el día domingo que se trató de reiniciar la carrera Perdón, empezar la carrera, pues desafortunadamente no se logró Porque ahí regresó inmediatamente la lluvia, apenas el pescar se iba a retirar, llegaron de nuevo las gotas de lluvia Y bueno desafortunadamente tuvimos que esperar hasta el lunes para poder ver la carrera Afortunadamente fue un día soleado, fue una buena jornada para algunos pilotos, para otros no tanto Pero bueno, aquí les voy a dar los datos más relevantes sobre lo que sucedió en esta carrera Muy bien, era una edición especial, me suelí mis más, como decirlo, mis aplausos Para Martin Truex Jr., segunda victoria de la temporada, una edición especial Realmente a Martin Truex no le ha pasado el cambio de equipo de star de Fornity Rock a Joe Gibbs Racing Ya consiguió dos victorias importantes, la primera en una short track como la de Richman Que tantas veces estuvo cerca de lograrlo, pero que se quedó corto Y finalmente lo logró con Joe Gibbs en este equipo número 19 Y ahora también lo logra con el trofeo dorado de Miles Doberts 50 años, desde 1969 Doberts es mi cuarta pista favorita No soy fan de Truex, eso sí, pero lo que hizo, el dominio y esa gran ventaja que le sacó a Alex Bowman en las últimas vueltas Pues, es de aplaudir y muy buen trabajo por parte de su club shape, Cole, Perl y todo el equipo 19 Esta carrera tuvo un total de 400 vueltas 400 millas, Dor es una pista de una milla La primera etapa 120 vueltas, 120 millas Lo mismo en la segunda etapa, 120 vueltas, 120 millas Y en la tercera etapa fue 160 vueltas y 160 millas En mi opinión, los tres pilotos que más dieron pelea Fueron Martin Truex Jr., el ganador Y Alex Bowman, que lo vimos al frente Sobre todo en el final de la segunda etapa La verdad, yo quería que Alex Bowman se llevara a su primera etapa de la máxima edición Desafortunadamente no lo logró Pero no le quitó el mérito a Martin Truex Jr. Y Chisel, pues, el Paul Seeder inició desde la primera posición Fue el piloto que más lideró en la carrera Lideró un total de 145 vueltas Un récord histórico Muy bien hecho Para el equipo número 9 En Hendrick Motorsports Que finalizó dentro de los cinco primeros Y eso es lo que queremos ver dentro de cada carrera Que los Chevrolet se estén peleando Y aún así Hendrick Motorsports Esté ahí dentro de los primeros lugares Porque su historia Desde la década de los 80 Se va a mostrar un Hendrick Motorsports Que es histórico Y puedes verlo ya por jugar al top 10 No es de la grada de muchos fans Me incluyo Que siempre se acostumbraron a Víctor Lane casi todas las semanas Muy bien Retomando Otro dato que hay que destacar Kyle Busch De nuevo Está en un gran nivel No ganó No fue relevante en la carrera Se llevó sus puntos Sí Pero terminó dentro de los diez primeros El mejor arranque de temporada Que he podido ver En este 2019 Sin lugar a dudas Superando otros récords anteriores Que han sido impuestos Por las leyendas de Nazca Ahora Los que dieron sorpresas En mi opinión Fue Alex Bowman Me sorprendió de que él estuviera al frente Durante un largo tiempo Ahí Subió demasiado Claro Lo mencionó Tony Rivera Ya en la última etapa Y por eso Truex Pudo alcanzarlo Kyle Larson Esto es un buen resultado Para mejorar Todo lo que está pasando Y que así mismo Pues Kyle Larson También pueda Retomar ese camino Que ya dejé atrás Ese mal comienzo de temporada Y que ya es el momento De conseguir buenos resultados Y por qué no En Kansas La próxima semana La victoria Otra sorpresa para mí William Byron William Byron No estoy acostumbrado A verlo dentro de los diez primeros Tal vez si en la Sfinity Pero en Dover Digamos que no lo veo Como muy fuerte En ciertas partes Lo veo fuerte En otras pistas Que ya son intermedias Pero en las de una milla Casi no tanto Entonces William Byron Me parece una sorpresa Durante la carrera Denny Hamlin Digamos que fue la sorpresa Mala Porque pues Puede que no sea La mejor pista Para él Pero por lo menos Hay que traer un resultado Decente Al menos dentro De los veinte primeros Pero una carrera Muy muy pésima Para el número once Joe Gibbs Racing Que pues ya está Clasificado en los playoffs Preocupante sería Que aún no tuviera Ninguna victoria Pero este no es el caso Martin Durant Jr. Tuve un rendimiento De que En la primera etapa Ocupó la posición Número doce En la segunda etapa O el primero Ya lo he mencionado Y en la última etapa Se llevó la victoria El Chase Elliott El ganador de la pole En la primera etapa Tercero Porque lo gano Ganó la primera etapa Y segundo Su compañero de equipo Prat Kieselowski En la segunda etapa Chase Elliott Terminó cuarto Y en el final de carrera Elliott finalizó En el quinto lugar Buenos resultados Para Chase Elliott Pero Y le dio 145 vueltas En total Te entero Pero No Uno 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 como fan De Henry Motorsports Quería que se llegara La victoria Pero los demás Dieron la pelea Y creo que este es el momento De que Chevrolet Ya está cerca de pelear Junto con los demás Equipos Contra los demás Contra los demás Marcas Como Toyota Y Ford Que desde hace rato Venían con una gran ventaja Y el ZLE1 No estaba a la altura Del Ford Mustang Ni el Toyota Camper Muy bien Los cinco primeros A finalizar esta carrera Fueron Martin Trey Jr Alex Bowman Kyle Larson Kevin Harvick No estuvo cerca Y Harvick De ganar Pero no se dio Pero bueno Ahí ya se están dando resultados Pero La próxima semana Que es en Kansas Es muy probable Que se lleve esa victoria Él Le tiene la medida A Kansas Más de dos veces Ha podido ganar En esa pista Intermedia Chase Elliot Quinto Buenos resultados Eric Jones Tiene tres puntos De ventaja Y lo que más me duele Decir esto Es que Jimmy Johnson Está por fuera De la burbuja De los playoffs Puesto 17 Para el 7 de ese campeón Está a tres puntos De Eric Jones Puesto 18 Austin Dillon Con los mismos Tres puntos A alcanzar A Eric Jones Puesto número 19 Para Willem Byron Que está a cuatro puntos Y más alojado Paul Menard Puesto número 20 Con Está a diez puntos De ventaja Realmente son Doscientos cincuenta y cuatro puntos Así que Está diez puntos Por debajo De la línea de corte Venar Que ahí Ahí viene con los resultados En doble Discreto No ha hecho mucho revuelo Pero Por algo Está ahí en la burbuja El regio Daniel Suárez Está en la posición Número 12 Así que Todo bien por ahí Y Pues el regio Ha mostrado buenos resultados Yo esperaba Que él Tal vez Se pudiera llevar La victoria Cosa que no se lleve Desafortunadamente Pero bueno Aunque a Kansas Fue una gran carrera Sin lugar a dudas Fue una gran carrera Sin lugar a dudas Y Me sorprendió mucho De que Cheryl Por fin Puede estar Dentro de los primeros lugares Como siempre Debería haber sido Y bueno Mis Más Sinceras Felicitaciones A Martin Trent Jr Y al equipo De 19 Joe Gibbs Fue el primer lunes De la temporada De la temporada Así que bueno Vamos a ver Si tal vez Pueda que las próximas carreras También se den Bueno Ya para finalizar el video Fue una gran carrera Buen trabajo Perdón Mis tres favoritos Y dos sorpresas Muy bien Mis estimados fans De Motorsports Esto ha sido todo Si se preguntan De que Cuando volveré a hacer Un análisis Con Joshua Mendes Jiménez Pues Lo tenemos pensado hacer Para la Coca-Cola Si sientas Es muy probable Que también Para la carrera De estrellas Así que bueno Esto ha sido todo Sé que este análisis Ha sido El más largo Que he hecho En cuanto a carrera Pero la verdad Eran muchos datos Que valía la pena mencionar Es un placer Haber hecho este análisis Dale like Y bueno Esto ha sido todo Hasta luego